Hola, 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 buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el presente momento que estés, pero sé que me estrenan en la noche, así que buenas noches, bienvenido a mi pijamada, a ella, les doy la bienvenida a mi casa y a mi pieza, junto a mi, a mi bebé, a mi hijo, que todavía tiene nombre, todavía tiene nombre, porque no le he pensado, la verdad me tiene como, me costó parirlo, lo único que puedo decir me costó parirlo, de verdad, 35 puntos tuve, 35, imagínense. ¿De dónde te salió esa guagua? Imagínense, vamos entonces con mis participantes, los vamos a presentar ahora inmediatamente, vamos con primero mi primer hombre, de hecho con el único hombre que voy a tener aquí en este capítulo, mi babuita, lo tengo de juego más extremo, Felipe, ¿cómo está mi vida? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Yo feliz de estar participando en este programa y de conocer a, a mis rivales el día de hoy, así que, con ánimo y vengo con, con altas ganas de ganar, lo único malo es que estoy bastante aguegonado en este momento, pero, eh, pero vamos a ver lo que se fue, la idea es pasarlo bien. Exacto, y lo único que te diré es que no eres el único. Vamos con mi babuita, mi segunda participante, una mujer con una trayectoria, pero, eh, magnífica, a mí me encanta, yo la amo, de verdad que la adoro, mi babuita, he aprendido de ella, nada que decir, Dakota Sampieri, ¿cómo está mi babuita? Ay, me venga emocionada, muchas gracias por invitarme a esta maravillosa pijamada, Salia, si primero, ¿sabéis por qué? Porque yo, antes, no hacía pijama, a mí iba directo, tú sabías dónde, pero ahora me voy a poner en pijama para estar digna, como tengo que estar en tu programa, y saludar ahí a las chiquillas, pero de verdad lo pasamos maravilloso, y es un programa, Sergio, me encanta, Sergio, venimos a pasar, venimos, 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 se me olvidó la palabra, 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 de verdad, es lo mismo, hay una pijama, exacto, ahora presentar a mi última participante, bella, preciosa, ha mejorado de una forma, creo que ya para mí está, pero, lo más bella, yo, yo, si llega a estar más bella, yo me voy a desmayar, de hecho, y le voy a tajear la cara, porque no puede estar más bella que yo, ella, como, no, mi babuita, Isadora Montiel, ¿cómo estás? ¡Ay, Lil, bien! ¿Y tú, cómo estáis? Saludar al público, a la Dakota, al Felipe, feliz de estar aquí, hay que decir que hoy es un programa diferencial, porque somos las tres hueonas, y Lil, hueona, cuando estaba ahí presentando al Felipe, y dije, te voy a presentar al primer hombre, yo ya me estaba preparando para que dijeras mi nombre, hueona, que es negra. ¡Ah, no, te voy, hueona! Si tú eres una mujer hecha y derecha, mira la otra. Oye, no, y aquí muy mujer y alejos, por supuesto, mira, aquí, y tengo al león, sí. ¡Toma! ¡Eso! Parece que somos leónicas dos que dormimos con peluches, porque los otros son muy grandes, parecido. No, yo como duermo con bigote. ¡Ah, mira! Con mi peluche, pero no voy a hacer. Parece sostén. No lo voy a traer Sí Está ahí Está ahí listo Está ahí listo Oye, la chichi Oye, la chichi tremenda Boobie que se mandó niña Me lo mandó por Stark Eso que estupendo Yo la vi son pedía el tiro Me encanta Oye, oye, para romper el Yo no me voy a ir Vamos con el primer juego Entonces ¿Les parece? La Lil pide Mira la otra ¿Qué les va a pedir? Uy, aquí se viene ¿Les voy? ¿Cómo les dije? Bueno, no, ¿cómo les dije? Porque ahora sí lo estoy contando Mira la otra Todos tenemos Esto que les voy a pedir Todos lo tenemos Todos lo hemos usado En algún momento La única diferencia Que aquí la palabra Va a salir desordenada Así que Si la llegan a adivinar Calladita Se levanta Lo buscan Escondido Y se sientan Nada más ¿Ya? Entendido ¿Les entendieron? Me encanta Sí, sí Vamos, señor director Con la palabrita Ándate Ándate Uy 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 La voy a ir Uy 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 Ay, ya Ya sé Mira Ya lo cacho, mira Ay, lo bueno Lo bajiste Muy bien Fuiste primero Hueona Porque me va a traer Para mí Hueona no me aparece en el este En el este Estoy volado Hueona ¿O no? Te dije Me hace lo que no Tenía que hacer Hueona No me quiero pegar Chichido Es terrible Dacota Mira Ándate a la pantalla Que dice Ahora estamos todas Corre la pantalla Hueona Que yo me decía Estaba en el otro lado Y dije ¿Qué onda? ¿En qué momento salió la letra? Estos hueonas Se fueron a jugar a la cortina Ya, Dacota Ahora veis la pantalla ¿Cierto? De ahí la letra Sí Sí, hueona Ahora sí Te quedan 30 segundos Hueona 30 segundos Oye, hueona La Dakota estaba esperando Que la Lili le mandara La letra por WhatsApp Hueona De ahí la letra Dacota De ahí el trito Se muestra buena Ya, pero Pero buena Que no alcanzo a leer Ahora sí Así De ahí Que tú mal Hueona Qué terrible Dacota Todo de musado ¿Sabes qué te puedo dar? Todo de musado Calcetín Hueona Qué buena es Hueona Te quedé 10 segundos No 10 segundos No, Maracas 9 No, no se para No, no puedo No puedo Hueona Por favor No voy a tomar más Otra 4 3 2 1 Perdió la Dakota Una participación Pauperrina La Dakota Vamos con la primera persona Que llegó Que se levantó Y llegó el tiro Así que vamos A un poquito Felipe Son calcetines Calcetines Muy bien Son calcetines Pero son calcetines Son calcetines Muy bien ¿Juego y tizadora? Calcetines Se lo robé a un hombre Cuando fui a la casa del hueón Me traje los calcetines Pues tocó Mira la otra Bueno, se te conoce por eso Yo creo que no tengo calcetines Por eso no adivine la palabra Yo creo que la Lissandra La Lissandra se sacó las tetas Sí Ahí está Oye, la Dakota Parece que se apura chala Por eso no encuentro calceta en la casa Nada Apura chala Hoy voy a dar los puntajes Felipe Sacaste 3 puntos Isadora 2 puntos Y Dakota 0 puntos De eso ¡Pervilla! Y aquí para arriba Dakota Oye Voy Con una pregunta Acá al hueso Que levante la mano ¿Quién sería una cirugía Para mejorar su físico? ¿Para mejorar qué? Su físico Ay, todo el rato Ya Vamos con mi abuelita primera Que fue Isadora Montiel Cuénteme ¿Qué sería y por qué? ¿Y por qué? Yo me voy a ir a perder Pues hueona ¿No? Una cazacha en total No hueona No sé Me sacaría como Me haría como caluga Me podría No sé Afinar un poco La nariz Para ser un poco más Drag Más mujer Y No sé Hueona Eso ¿Te arreglaría la nariz? ¿Y te pondrías calugas hueona? Sí Me pondría esas calugas falsas Para no ir al gimnasio Hueona Si para qué voy a andar corriendo Tantos días hueona Haciéndome cagar Si con un par de calugas falsas Tenéis para toda la vida Eres una tipo de cultura Una tipo de cultura Sí No María entera Si soy tan fea Hueona Tengo que hacerme completa ¡Cos! Ay Esadora Ella Qué tonta Pero la esadora dijo Que se arreglaría la nariz Y la guata Con eso quedamos Ya Sí Felipe Quiero saber ¿Qué es lo que te harías Mira Yo antes Hubiera deseado Como operarme La guata Hacerme como una manga No sé Pero ya no No me interesa esa hueá Creo que me sacaría Como las bolas de bichar Me haría una bichectomía Ah ya Para sacarse esta hueá Pero sabéis que Estoy pensando en hacerlo Pero me han dicho que No No es bueno No es bueno Porque te sacan la grasa de acá Unas bolitas que van acá Y después cuando tú Te vais como Argentando La La grasita que está acá Se cae Y esta grasa de acá Se supone que la firma Entonces No va a ir a tener nada Que esta firme Que te va a caer la cara a pedazos Entonces lo estoy dudando Pero sí Yo O sea Si no pasara eso Me haría una bichectomía Porque la nariz ya está hecha ¿Hay que usted la nariz? Toma Mira Oye Pasa el rato Aparte Yo siento Yo siento que El ser humano El humano en sí Nunca está conforme Como que siempre quiere algo más Ay no Mi Dios me hizo perfecta ¡Ey! ¡Bua! No, no La amiga La amiga Mi abuita ¿Qué es lo que sería usted? Yo amiga Por empezar De todos los defectos Que tengo Bueno Yo soy Turnia Tengo la nariz quebrada Una ensalada de dientes Weona Yo creo que ahora Por empezar Así como para empezar Los dientes Bueno Me gustaría Arreglarme Y la nariz Bueno Porque tengo la nariz Pero más que horrenda Un Lorenzo Weoni Eso es lo que me gustaría Esperarme Y más para En realidad Es como para verme Más mujer No más porque Entraía de hombre Igual Una engancha buena Así Está lo mismo Ser bonito Con palugas Si no se arpega Con la actitud La que vale Así que De hombre no me preocupa Eso Sí es verdad Oye Yo siempre he tenido Una duda Perdón Perdón No, dale Y que me responda La Dakota Es una duda Ocena Sí Por supuesto Lo que pasa Es que Me imagino Que La nariz Me imagino Que la nariz En algún minuto De hacer sexo A la nariz Digámoslo así No Infibre algo ¿No? ¿Cómo de esto Weona? ¿Sabéis que te digo algo Que no sé Porque primero llega La ñata Con Chutumar Y una tenia que estar Con los otros Así Oye Weona No entiendo Llega la ñata Y después La lengua Interesante Porque te me gane Interesante Porque te me gane La pira Primero Y después Interesante Tener la nariz Grande Por un lado Lo que ha hecho Lo que ha hecho Ahí La nariz Primero Antes De la 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 La De 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 la a sacar pantorrilla y enferma muy buena yo me creo mal ¿y tú qué te harías ahí, Lil? ¿tú qué te harías? ¿yo qué me haría? ¿o qué te haría? no, la verdad me haría me machicaría la guata para dejar de comer, soy una chancha de mierda como todo el día cuando el Felipe le preguntó ¿tú qué te harías? y Lil puso una cara así como ¿volverían a ser, weón? no, ya no estoy la mano de Dios tampoco pero sí me haría eso me cortaría la guata me la achicaría ¿cachai? para no comer tanto porque ese es mi problema es que me gusta comer, buena mola comida de verdad es como una crónica una puma come, puma come exacto yo creo que en la vida hay tres placeres que son irreemplazables sí comida comer, curiar y cagar eso mira nada de plata comer, curiar y cagar me encanta así es oye vamos con el segundo jueguito acá la primera aquí es personal es cada por persona es cada uno ¿ya? la primera persona que va a ser es Felipe porque ganó en el capítulo está en el juego anterior y el juego se llama Memoria ¿ya me aguita? ya tenemos tres no estoy no estoy preparado pero bueno ya ya tenemos tres tarjetas te las voy a leer me manda televisión artesanal ah espérame déjame explicar primero cómo es esta cosa de verdad que no yo no expliqué nada si oye si oye si oye si oye si oye si oye voy a como animadora la voy a explicar aquí yo les voy a decir una palabra y ustedes repiten esa palabra después yo les voy a decir otra palabra y tienen que repetir la palabra que les dije anterior más la que les digo ¿se entiende? y así sucesivamente con con las 24 palabras que voy a reconocer son 305 ya 365 palabras eso vamos entonces mira las opciones son demanda televisión y artesanal ¿cuál eliges? televisión televisión me tomo ya te tomas me encanta porque las demandas le toman a otros a mí me toman eso mira la está el tiro girando polémica este vamos mira son tipos de programas que puedes encontrar en televisión Felipe ¿ya? ya ok vamos aventura aventura ficción aventura ficción comedia aventura ficción comedia crianza aventura ficción comedia crianza drama aventura ficción comedia crianza drama entretenimiento entretenimiento series aventura ficción comedia crianza drama entretención series te equivocaste no era entretención era entretenimiento ay es lo mismo que salga la palabra oye y la cara de la isidre la mia fue así 6 puntos tuviste Felipe 6 puntos van igual vamos con el segundo lugar que fue mi babuita Isadora se queda demanda y artesanal demanda demanda vamos con mi babuita con las demandas las demandas mira para darte una idea lugares a los que puedes ir a hacer un trámite y te podría demandar mucho tiempo ya vamos banco banco notaría banco notaría Isapre Banco notaría Isapre seguro Banco notaría Isapre seguro municipalidad Banco notaría Isapre seguro municipalidad comisaría Banco notaría Isapre seguro municipalidad comisaría extranjería Ay, güey, se me olvidó todo lo que tenía que decir Iba a ir como avión Iba a ir como avión Y a mí me gusta pegar 6 puntos igual La más torpe que llegué ya, güey, ahora vamos Vamos A mí me gusta la cota Oye, pero no es malo, 6 puntos que he usado Ahora la cota es toco difícil Está difícil esto, de verdad Me pusieron con los más buenos y van a decir Mira a la mariposa ignorante, güey, ahora No, güey, ahora te tocó artesanal ¿Ya? ¿Qué tal de vestir que podrías encontrar en una feria artesanal? Vamos con el primero Vestido Vestido Polera Vestido polera Poncho Vestido polera poncho Pantalón Vestido polera poncho pantalón Gorro Vestido polera poncho Pantalón gorro Calcetín Vestido polera poncho Pantalón gorro calcetín Guante Ahí cae que conche tu madre Los calcetines que nos fuiste a buscar, güey, ahora Oye, güey, ahora Esa es la educación que nos dan en este país Juliado por estudiar en colegio con números, güey, ahora Tengo que decir una cosa Yo que también en este juego me pasa lo mismo en la sexta, como que llego ahí Me dice en la sexta y es como ¿Qué era para atrás? No Güey, aún así es de verdad mal, te juro, no puedo venir No, ¿sabéis lo que me pasó a mi Lil? Estaba contando cuántos puntos llevaba así como en mi mente Y dije, hoy voy igual que el Felipe Empaté a C y después se me olvidó todo Oye, ¿empatamos todo? ¿Tú le decimos 6? 6 puntos Sí, la Dakota igual es 6 puntos No, pero yo creo que a la Dakota debería descontarle porque los calcetines no los voy a buscar Simplemente ¿Verdad? No, pero ella tuvo 0 puntos en la anterior Ella tuvo 0 puntos Ahora vamos con la segunda ronda Sí, pero está mal Seguimos con el mismo orden ya que Felipe ganó el primer lugar en la primera ronda O sea, en el primer juego Les doy las tres opciones Vamos Felipe Perro, caliente y oferta Caliente, por supuesto Regio, caliente, me gusta Al tiro nomás Ya Mira, es Cuando haces frío, nada más rico que una sopita Caliente Son nombres de ingredientes o sabores de sopas ¿Ya? Ya Vamos Arroz Arroz Pollo Arroz, pollo Verduras Arroz, pollo, verdura Costilla Arroz, pollo, verdura, costilla Espárragos Arroz, pollo, verdura, costilla, espárragos Tomate Tomate Arroz, pollo, verdura, costilla Espárragos, tomate Fideos Arroz, pollo, verdura, costilla, espárragos, tomate, fideo Choclo Choclo Arroz Arroz Mamá Mamá Me pide la chucha No, 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 no No, no, no 7 puntos felices Yo creo que el felices le dijiste Choclo y se acordó de alguna hueá que sacó por ahí ¡Cobre! ¡Me la vino a China! ¡Uf! ¡Uno ayer! Yo siempre lo dije en el capítulo anterior, si no sacan algo no hay amor ¡Ey, ya como! Vamos Isadora Isadora, tenéis dos opciones, perro o oferta Oferta, porque una siempre ha estado oferta ¡Coma! Repito los puntos para Felipe, son 7 puntos Felipe Ahora para... Vale Ella Vamos con ofertas Mira Isadora Productos que generalmente se encuentran en ofertas en las multitiendas ¿Ya? Ya Vamos con el número 1 Televisores Televisores Celulares Televisores, celulares Licuadoras Televisores, celulares, licuadora Refrigeradores Televisores, celulares, licuadora, refrigeradores Lavadoras Televisores, celulares, licuadora Ay, licuadora Ay, se me revolvió toda la weá Perdí Mira, cuatro puntos Isadora Cuatro puntos, amigo Oye, pero viste que las pruebas se ven fáciles Pero son más difíciles que la mierda ¿Sabís qué? Si no sé, la presión es difícil esta cosa de verdad Oye, en el capítulo pasado uno lo veía y decía Esta hueona, ¿cómo? No le van a asuntar a la hueona La hueona No me he hecho mal No es más hueona Mírala Vamos con mi agüita entonces la cota Perros te tocó Perros famosos del cine y de la TV Mi guaguita, si aquí no le iban a pagar películas, cagaste Vamos, la cota La hueona voy a perder Vamos, número uno Porque es Pluto y la más vieja hueona Ya salió Ay, la cota Vamos, número uno Pluto Pluto Bolt Bolt Ay, la cota Me fue Hueona que de verdad que no se escuchó Por eso no lo dije Ay, la cota Cuida Hijo de que estudiaste el poco Hueona Hueona, escuché Escuché Paul Y dije Paul Y dije ya, dije Paul Me equivoqué Espera, ya Les damos la oportunidad a la cota Que dicen ustedes Porque igual estaba como pegada La cota estaba pegada Yo la di pegada Yo la di pegada Vamos, la cota Y ahora sí De nuevo Pluto Habla fuerte Pluto Bolt Pluto, Bolt Lassie Pluto, Bolt, Lassie Oddy Pluto, Bolt, Lassie, Oddy Clifford Pluto, Bolt, Lassie Oddy Clifford Rupi Pluto, Bolt Ay, hasta ahí que ven Mira Mira ¿Pero le ganas a Lissedora o no? Lo importante es ver Le ganas a Samaraka Mira la hueona Ayudándole a la oportunidad A la ponche Tú, mándale Viene a ese día Tento ¿Cuánto puto tuviste la cota? ¿Cuánto? ¿Cuánto puto la cota? Cinco Mira Mira Me encanta ¿Tú no le dijiste Bolt? ¿Bolt? Sí Yo le dije Pegada a la cota En un momento Así Cuando le dije Bolt La cota quedó así No, que yo creo Que en las condiciones De mi compañera Yo creo que dijo El Bolt de la cocina Bueno, no sé Qué perro No, weón La ley cuando dijo El Bolt No sé que era un perro Culeado corredor Weón, el perro más rápido Del mundo El perro Bolt es el de la película Bolt El perro que era Pues fantástico Cuando hizo la jana montana Hizo la voz De hecho Ay, pero es que weón El perro tenía De esa generación Yo todavía estoy viendo La blanca nieve Pues weón Ha sido así de esa época Ay, la weona Pero también No te creo Oye, si parezco Que ahora de 15 Tengo voy a cumplir 35 años Weona Estoy bien Pero te estoy bien Pues weona todavía Sí En todo caso Te mantení súper Para tus 35 años De acuerdo Es que me has visto De aquí para arriba Porque de aquí para abajo Oye No, porque hay que recordar Que anteriormente La chichi Que supuestamente Tiene 35 Y pone la chichi Y pone la Dakota Vamos a pasar de Oye, quiero saber Cómo le han pasado Hasta el momento Primero ¿Te relajaron ya? Están más tranquilos Están ya Sí, weón Lo han pasado Regio Aunque son como Las 12 de la noche Yo estoy aquí Pero Regio estupendo todavía Tomándome mi copita Compartiendo con ustedes Así que he soñado Regio Me encanta Igual lo he pasado súper Yo tengo un tecito Aquí por supuesto Porque no tomo Pero Lo paso bien igual Mira Yo lo he hecho Con mi cañita amiga Lo he pasado soñado De verdad que Es muy entretenido Los chiquillos Para mí Ver hasta Cabro Es como decir Yo he visto Pura vitalidad Y ahora lo veo en la cámara Y Me encanta Weón Aparría a los chiquillos Nomás Van encima Weón Afeitambola Mírame los ojos Niña Pero bueno Yo re Yo re Me encanta Me encanta Entonces Ahora quiero Este momento Igual es un poco más Es un poco más serio De verdad Es una pregunta Más al hueso Y me gustaría Que Lo tomáramos Con Con altura Ella No pero de verdad Una pregunta más seria Yo estaba creyendo Ella me estaba poniendo A llorar Ya Ahora dije Si me estaba poniendo A llorar Ya Para que lo entrevista Dije No me encanta Quiero saber Quiero que levante la mano Quien se ha sentido O quien ha vivido O cree conocer Lo que es vivir La verdadera pobreza Me encanta Ya mi babuita Vamos entonces Con la primera Que levantó la mano Mi babuita Isadora Cuéntame Yo Sí Porque Esto yo no lo O sea Como que Toda la gente sabe Pero no me da vergüenza Contarlo ni nada Yo cuando era chico Hasta como los 5 años Vivía en un campamento Ya Vivía en un campamento Y sí pasamos Pobreza O sea De gente que vive en campamento Que no teníamos de repente Nunca me faltó Como A mí para comer Porque Por ejemplo Ella me quería con mi mamá Y mis tías Y ellas daban todo Para tenerme Todo lo que Necesitaba Por supuesto Pero Yo veía que En mi casa Faltaban cosas ¿Por qué? No había de repente Lucas para comprar No sé Pues a veces Faltaba Lucas para ir a comprar Teníamos para el pan Pero a lo mejor No teníamos nada para el pan ¿Por qué? ¿Por qué? Era como ese tipo De pobreza Así como Como que faltaba Pues faltaba Como un gusto Por ejemplo No teníamos esos lujos De gente que Ahora puede ir Y comprarse un kilo de palta Bueno No teníamos esos lujos ¿Cachai? Teníamos como lo justo Lo necesario Y nada Bueno Pero eso Eso me encanta Porque nunca me voy a olvidar Donde vengo Y Y hay que seguir surgiendo Nomás Gracias a Dios Mi mamá Después sacó su casa Nos fuimos a vivir A un departamento Ya cuando tuve los 5 años Mis tías Después el tiempo También Así que Hay que surgir Le dale para arriba Y nada Con mi mamá Siempre me lo dio todo Así que me dio estudio No tengo nada más que decir Pero sí lo viví Sí lo viví Sé lo que es ser pobre Y por lo mismo Siempre trato de ayudar A las personas Como lo que más pueda Bacán 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 Me encanta Me encanta también Ese pensamiento De ayudar Reggio Regisadora Muchas gracias Por tu testimonio ¿Me gusta Sí? Aunque tú no lo creas Yo soy así de Dakota De Felipe Siempre introvertido Soy un buen súper despierto Y iban de la vecina Le golpeaba Y vecina que era un pan Y era así de patúa Entonces ahí uno sabe Y ahí yo empecé A pasar este tipo de cosas Pero ahí uno aprende Después a vivir Que ahora Como te digo Tiene la mente de rabia Porque la gente De repente se queja Porque tiene un plato De fideo Y uno Me quería con sopa Y más Y me decía Si le puedo Pero era igual De la chica Un momento Súper difícil Pero lo importante Como siempre digo Es tirar para adelante Surgir Y aprender Estas cosas Porque uno No olvida Pero uno aprende Entonces hay que superarse Porque siempre digo O sea a uno No le pasan estas cosas A la vida Uno no sería la persona Ni el personaje Que ahora En cuanto a presentar A tirar para arriba A todo Es verdad eso Es verdad Igual Bacán O sea No es bacán Lo que viviste Me juegan a yo Bacán Que fuiste pobre No No Hay que decir Que se hay pobre Marijón No 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 para nada Gracias Gracias por Por la confianza De contarnos Tu historia Igual Es igual Fuerte Las dos historias Es brígido Yo A ver Creo que Al escucharla Puedo decir que Tampoco vivía Algo tan malo ¿Cachai? Porque igual No me pude dar los lujos Pero pude Vivir tranquilo ¿Cachai? O sea Ustedes igual Pasaron Buenas Cuáticas Igual Yo creo que Lo que tú estás diciendo Es lo que dijo La Cota hace un rato O sea Como que Hay gente que actualmente Alega porque tiene Un plato de fideo Y al fin y al cabo Hay gente que en verdad No tiene nada Yo por lo menos En mi caso Nunca viví La situación de ellas Y me gusta Escucharla hablar Porque al fin y al cabo Son casos de superación Donde Que si se tienen que tomar Si o si como ejemplo O sea Mira donde están Surgieron El ser pobre No significa ser Flaite El ser pobre No significa ser ordinario El ser pobre Si significa dignidad Y el ser pobre Si significa Buscar la plata Donde sea Y como sea De una forma digna Así que yo chiquillo Me saco el sombrero Por ustedes Ya los quiero Besitos Sí Qué lindo Me encanta Así que no Super lindo Reggio me encanta Oye ¿Les parece que vamos Al otro juego? Para que pasemos Un poquito Como el Respiremos un poquito Porque de verdad Como que Vamos a ver El próximo juego Con mi aguita En un momento Pensé que va a salir El Lucho Jara Y lo va a entrevistar No sé Ay tú le decís Porque me parezco Mucho a la Ay se me olvidó El nombre La culia Ni que se me ha actualizado Tú eres La voz loco Con el vértigo Esa era Viste la voz loco Bueno tengo hasta el cuerpo La voz loco Estoy en la dieta Pero espectacular La puta manzana De verdad Sabía que Parecí Lil A la Ignacia A la Ignacia A la manzana ¡Toloma! De verdad Me cae como buena Me voy a caer como buena De verdad Ustedes la conocen Y se han dado una caché Sí La actriz La actriz La que salió La actriz rubia También De verdad Es importante que reja La buena reja Así que no te voy a caer Eso Ya Eso viste Se sudo el oficial ¡Ey Jacob! Antes de ir al segundo juego Quiero Y sé que siempre se me olvida De verdad Ya se lo deje mejor Para esta sección Quiero que me muestren Sus pijamas De verdad Así que vamos ahora Con mi abuelita Dakota Con la última Que lleva perdiendo En el juego Vamos que ella nos muestre Sus pijamas Su todo Su todo Como está Bueno te digo Alpiro Que la queríamos Al Bernardo O a Cachurial A la feria Que está en el tren ¿Sí o no? Píjate Y que ahí pedía Cachurial Menardo En el pecho Píjate A comprar ese maravilloso pijama Ese álpima Y se me puede creer Que fui a comprarme Ese pijama hueona Y le conté a la lista Temprano Que estoy con el pijama Especialmente Y se me cayó El chouchero Con la plaza Así Patapachabue ¿Le cayó el choro A la hueona? Sí, sí Le cayó el choro Haciéndose la rica Haciéndose la rica La gatera Está muy buena Moviendo la raja Amiga Dile la verdad Estaba la feria tan fija Y había un roto Y no hueona Menos mal En realidad Si la tía me lo pasó Porque sabe que me pinto Este mago de hueona Le debo el pijama A la tía Pero ese día Me miraba a la vieja culia Cuando fui a comprar Los alíos a la feria Yo me fui a comprar Después Que me pasó Cuéntame al tiro No me cuento Se me había olvidado Que lo debía Hueona De verdad A la vieja me miraba Y yo Hola tía Hola Y la vieja yo creo Que me miraba Porque me estaba Cobrando el pijama De verdad Le dije Voy y vuelvo Y no fui nunca Que no puede ¿Verdad? Amiga de verdad Es un americano Intervue Ay, la cota Ya, pero Quiero saber Cómo perdiste la plata Quiero saber Cómo perdiste la plata A la cota Es que le conté La verdad Porque mira La feria estaba tan llena Y es tan chiquitita La feria Que había unos rotos Y yo cuando veo Un roto hueona A mí se me paran A la antena El foto Digo al tío Y yo dije Esta es la mía Y más encima Como yo andaba Con mi marido Yo soy inteligente Dije mi amor ¿Por qué no voy a comprar En moto? Ya volado Pues corriendo Y yo soy astuta Pase por entremedio Y el loco me dice Oye ten cuidado Ten cuidado Y yo permiso 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 Y de repente Dije el roto Me puntió bien Puntea Mentira Fui a ver la plata Me había sacado Un chauchero De la jardinera Cada cosa pensó Que el ojo Le había tocado El chorro Y que el huevo Le había tocado Un chodocón Y no hay más Si no yo me había Lantado recién Bueno no había Lado ni el pelo Hueona Y una huevina Y yo dije Triunfé Y me había robado Todo hueona La hueona Pero después Ya me ponía Lo que me dice Eso mismo Y ya no sé La bonita ¿Vos estás pensando Que si iban a funcionar? Oye pero La puta cayó En su propia Trampa Sale ya mal Que es un otro hueón En fin Lo muy importante Es que compré Lo de Mocking En la feria Si Compraste lo de Mocking Le tiraste el pijama Y después Fuiste a comprar Lo aliño A la feria Hueona Hablando en serio La tía Siempre Siempre me apoya Porque tiene ropa americana Y me pasa vestido Pues yo me hago la abuela Que lindo el vestido Tía Ya viene para acá Para que le regale algo Así que yo creo Que lo tengo A la señora Quiere regalar ropa A la vacuna Un saludo A la tía No tendrá una ropita Para de hombre Eso Oye pero con esto Me queda más que claro Que no solamente Le debe el tía Mira Ay Política Hola Te vamos a hablar Te llevo la caja Estoy tomando lo que debo Huevón Vamos a ver Vamos a ver Vamos con el tía De mi mamita Isadora Que creo que Es un pijama Oye Yo estoy muy ya Invierno Porque yo soy la huevona Más violenta del mundo Vengo con un Un leoncito Enredito Un leoncito Igual que mi peluche Por supuesto Ah ya No pillé de cever Así que cumplí leona Dijo la huevona Pero cagá El calor Con ese pijama De por la huevona No huevona Así que Pueden haber 30 grados Y la huevona anda con chaleco En la calle Si yo soy Andate huevona No suda ahí No suda ahí En la cama nomás Este huevona Es que las preguntas Que hace este hombre Por Dios Pero como de dar Con 30 grados En la calle Con un chaleco No es que de verdad De verdad Yo sufrido La huevona anda con Esa cueva de la nieve Acá en Santiago Así Así Pero es un traje de aquí Con traje de aquí Y huevona Toda la huevona Ah no Huevona Qué mala Acostarse con vos Hace un témpano Bueno No Imagínate Mis pololos Que han estado conmigo Limpiéndolos Me tienen que pescar Viva con pijama No sé Yo le hago un hoyo Le hago un hoyo A los pijamas Pero no Me saco el pijama Yo no me saco Son como Son como esos pijamas De bebé Que tienen los botones En el culo Bello Y imagínate Para huevona Una con la pata Miga Pero por el ojito Nomás No me saco La ropa Mira Hasta la exadora Se ha pescado con pijama Mira El polar no Te encanta ¿Y tú feliz Para darme tu pijama? Mira Yo duermo Todavía duermo Con polerita Pero Estoy feliz Con una polerita Y bueno Ahora me puse Un chorcito Por supuesto Para abajo nada Para abajo Ay O sea La buena polerita Ya Y arriba Con una polerita Nomás Y mi bígote Por supuesto Las tetas De la chichi Las tetas Las tetas De la chichi Y las tetas De la chichi Por supuesto Me encanta Mira Regio Me encanta Como duerme Tu abriga Y el hombre Duerme Y casi en pelota En pelota Por supuesto Me gusta Regio Vamos entonces Con el juego Chiquilla del arcado ¿Les parece? Ya Oye Dakota Seguís fumando Voy a caer enferma Me encanta Pero soy Yo te voy a bañar Esperen un poquito Permiso Salud Permiso Salud Me quemaron los pelos Me quemaron los pelos Señor director En pantalla ¿Les explica este juego Ustedes chiquillos ¿No? ¿Hay que levantar la mano Y darle una a la palabra? Eso Sí Mi hijo Muy bien Y tú da una pista ¿No? Les voy a dar una pista Ahora ¿Ven la palabra en pantalla? ¿Cierto? ¿La ven? Sí Sí Me encanta Ya La pista es Está en el medio Y puede ser comercial Ay la hueá difícil Está en el medio Y puede ser comercial De verdad Está muy fácil Para decir chiquillos De verdad Ahí yo leo canero Weona Mira la otra Pero no tienes palabras Por esa hora Pasó a pillar Repito la pillar La pillar Mira Ah ya sí No ya sé Sí Dime Centro Centro comercial Tan medio Mira Muy bien Feliz Vamos Mira Vamos entonces Con la segunda Oye Pero está difícil No está difícil Vamos con la segunda Está rebuscado Dicen que si Perdón Dicen que si las parejas Se besan a las 12 en punto En año nuevo Su amor será así Eterno Felipe Felipe le da tu la mano primero Eterno Oh Te gustó a Felipe Recuerda Levantar la mano Miren Muy bien Estoy negra Ya sé Ya sé Cómo ganarle Tofe a Julia Mira Ella Ella me Ella me Me da la respuesta Sí Muchísimas Recuerden Levantar la mano Vamos con la segunda O sea Con la tercera palabra Si andas a patas Te conviertes en esto Si andas a patas Te conviertes en esto Piensa en algo ¿Piensa en algo? ¿Qué puede ser? ¿Tiquillo? Ay no Bueno Tan difícil Las palabras Bueno Pero no Pero no Si andas a patas Te conviertes en esto ¿Qué me dicen? Ah Está muy difícil Pero Me dejaste Me dejaste Ya Ya Les voy a regalar una letra Les voy a regalar una letra ¿Les parece? Ya Ya Pero mira Recuerden levantar la mano Y la chuntan ¿Ya? Y la letra Y la letra que les voy a regalar Es la letra Hay La letra A La letra A Y va En la tercera línea La letra A Chiquillos Para que sepan La letra A Recuerden Si andas a patas Te conviertes en esto Miren ahí Yo no sé si estoy muy polado Todavía no compré ¿Cómo se juega esto? Si andas a patas Te conviertes en esto No puedo creerlo De verdad que no puedo creerlo Patas con tierra Andes a patas con tierra De verdad Ya miren Espérenme Vamos a llegar Vamos a llegar a un consenso Vamos a llegar Porque en la otra Yo también les pensaba Regalar una letra en la otra Pero si yo les regalo Una letra acá En la otra No les voy a regalar la letra Ya O sea Si arriesgan Yo creo que la gente Está comentando Que son weonas Y te están comentando Y que No Y lo más probable Es que tienen Pero en Mayuca La respuesta Sí De verdad En Mayuca La tienen que tener Sí Tienen que ser la respuesta Cuando estamos viendo El primer programa ¿No es cierto? ¿Están los tres Acuerdes que les regalen La última letra? Sí Te digo que no Y si no ¿Qué pasa? Pasamos a la otra Porque si no La adivinamos con dos Con tres Que la adivinemos Con tres Se las regalo Con tres Se las regalo La puerta que nos vamos a adivinar Y la gente se va a volver A reír de nosotras Ya Pasamos a la otra Entonces Pasamos a la otra Pero le voy a decir Si andas a patate Te conviertes en esto Y era Peatón Mira Mira Yo después le iba a regalar la N Igual no me servía la N Porque yo decía Que en acento La O debe terminar con N Y decía Que voy a terminar en N Tipo Ay yo soy muy A ver Si andas patas Me conviertan en una canción Por supuesto Vamos a la otra Vamos a hablar entonces Señor director ¿Puede ser una mujer en calma O la bella ciudad De la recoba? Felipe Serena Muy bien Felipe Muy bien Oye Yo no sé ¿De dónde sacan esas palabras? Ahora pues Mira yo soy así Como bien atónita Digo la cosa La recoba En un lugar de serena Ahí estaba asociado Yo estaba pensando En una hueá de Rusia Ah no estoy mirando Pero bien Internacional Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Me encanta Es que la La historiadora es así Si la historiadora es muy drag ¿Cierto amiga? Es un rostro internacional Vamos entonces Con la siguiente Señor director Ya Así se llamaba La elefante Más famosa de Chile Es ahora Precias Yo No la contáis A mí tenés A mí tenés Yo me acuerdo Al tiro Porque cuando el chico Era un poquito guatón Y me decían elefantes Precias Así que ¿De dónde eres elefante? Oye ¿De dónde eres elefante? ¿De dónde era? ¿En qué año fue eso? Uy Mucho tiempo atrás El elefante Es un elefante Que fue rescatado ¿De verdad? Yo era muy chica Yo no me acuerdo Un elefante Que fue rescatado De las manos Del circo de los Tachuelas Y después lo llevaron A Al Tachuelos Y son muy famosos Porque la gente Le dio pena Su historia Güeyana Bueno En serio Bueno De verdad Es así Porque se me van a hacer Yerro los comentarios Ya Corte 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 No es mentira Es mentira Yo lo estaba diciendo Solo para rellenar Este momento Que nadie estaba hablando Así que corten Esa parte Totalmente mentira Oye Cuando uno Toma vodka Hay que tener cuidado Con esto Sí que está fácil Es verdad Cuando uno toma vodka Hay que tener cuidado Con esto No cacho Verdad En serio Miren ¿Cuánto Han tomado vodka? De verdad Sí Miren ¿Qué les pasa Con el otro Bosca negro En la red Esa Bosca negro Morado Están borrachas La cosa Me encanta ¿Qué me pasa? Quedo con la mega caña Vomitando en mi pieza Pues bueno ¿Qué es eso? Bueno 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 Si cuando uno Toma mucho vodka Hay que tener cuidado Con esto ¿Con qué? Felipe Resaca Muy bien La Dakota la dijo La Dakota la dijo No hay palabra Sí Sí Viste Viste Eso nos pasa Cuando nunca Haber pescado El diccionario De sinónimo De antónimo Bueno Hola Me encanta Es muy fuerte Es una vieja Que ya de lenguaje Me da radio Me encanta Toda la respuesta Está ganando Me encanta Regio Regio Para que se vayan bien humilladas Vaya Hacemos la bonita Vamos con la última Con la última Chiquillo Ayúdenme Chiquillas Ya Vamos entonces Para que estén atentas Y atentos Si subes al lago Chúngara O Machu Picchu Esto te puede pasar Isadora ¿Ahogar? No Terrible No No debes ahogar ¿Quién fue segundo? Felipe Felipe Mira fui yo No No fui yo Dale la cota Dale la cota Te diré ¿Qué es lo que es? Ya pero no se rían Si me equivoco Altura Oye 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 Lil Cuidado que te puede dar Una altura Ay Aceptar Weona Que me chivote Pero no se rían No se rían Una vez No le di la respuesta Al Felipe No se vale A punar A punar Oye Bueno Los días Fui al centro Y había tanta gente Me dio una altura Me dio una altura Tremenda Oye Amo de verdad Amo Amo Yo lo entiendo Oye No pero ella sabía que iba a responder cualquier cosita Y el hijo no se ríe Eso estoy pensado No se están burlando de mí No No jamás 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 Eso sí Es verdad Quiero saber una cosa acá Quiero Quiero Y se adora Oye Oye Lil Pero fue cuando era como guacho chico Que hueona Tenía como 15 años Es una vergüenza ¿Ya me lo tengo este cuento? Sí Sí porque los chiquillos no tuvieron ninguna Yo quedé negra Ay estos son bien falsos El par de hueones No me estoy acordando Yo estoy acordando No me estoy acordando No me lo tengo una vergüenza pública ¡Có! No hueona Cachai que Tenía como 15 años Y fui con mis tías Y mi mamá a las ferias Acabo el reenco Por supuesto Porque una reenca la lleva Eso Y Y Y yo había comido Habíamos tomado desayuno Y las hueones chanchas Habíamos comido empanas de queso Por hueona Para el desayuno Uy qué rico Fueron a la feria Y todo el hueveo Y siempre que llamo a la feria Los domingos Nos tomábamos un mote Tomábamos Nos comíamos un mote Hueona Podéis creer que fuimos Terminaron de comerme el mote Y me empezó a dar Un retrocijón de guata Pero único Hueona Que me sonraba Era un retrocijón Teor Que como ronca la chichi Bueno Terrible Yo creo Terrible La verdad es que Hueona Tuvimos que esperar un auto Porque no Ni cagando No íbamos caminando De vuelta a la casa Tomamos un auto Y hueona Cuando iba Antes de llegar a la casa Estaban como dos minutos Para llegar No aguanté Me cagué en cera Pero me recagué en cera Hueona Salí del auto Estaba lleno de gente En esa población De mierda Hueona Todos viéndome todo cagado Iba de hondo Pero parecía una alcantarilla Caminante Subía las casas Todas cagás Carolina Cómo me pusieron De ahí mis primos Hueona Me hueveaban Y me pusieron un sobrenombre Que me duró hasta Como los 19 años Hueona Después se dejaron de acordar Pero me pusieron Hueona Churreteado De mote Hueona 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 Hace la churreteada Tant terrible Hueona Pero fue terrible 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 Hueona 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 Que mal De verdad No terrible Te creo Porque A mi me pasó Algo parecido Una vez que Por la empresa Fuimos a comer Comida italiana Que eran puras Puros feedados Con carne Nomás Y parece que Nos hizo mal Y yo me acuerdo Que iba con una amiga Y también me dieron Ganas de cagar Pero tremendas De esas ganas Que ya no te aguantáis Que Que hasta lo pasáis Mierda Y la verdad es que Nos metimos Y me acuerdo que Estábamos por ir a Raza Y nos metimos Al Kentucky Donde trabaja La Sullivan Ya Ya Era el único baño Que encontramos Ahí como disponible Que no teníamos Que pagar Y entramos Y bueno Mi amiga Allá voy Entramos a los baños De mujeres Y yo el de hombre Y yo cagué Sin mirar Exacto Mentira Y yo pero Hice la caca regia Y Miro para el lado No había confort No hallaba Cómo limpiarme La raja ¿Qué hiciste? Ando de los gringos Toda la tarde Y voy Mira Mira Yo hubiera sacado Un calcetín No No Oye Me entró una duda Cuando Felipe dijo Hice una caca regia ¿Qué la tenéis maquillada La caca Hueona ¿Cómo esto? La caca Me refiero a que Me refiero a que Me descargué De una forma única Tremenda Fue un deleite Máximo Esa es que Cuando no se aguanta Mucho Cuando no se aguanta En el auto Del viejo culiado Del taxista Me descargué Pero de una forma única Buena ¿No te pasa que Los cachetes Te descansan? Sí Bueno Y también me pasó Por ejemplo Cuando No me acuerdo Si fue la segunda O la tercera vez Que iba al dentista Para que me apretaran Los frenillos Yo me acuerdo Que en esa época Bueno Sigo tomando mucha agua Pero ahora El stinter se controla Entonces ya sé Cuando me harinó Pero me acuerdo Que esa vez Tenía unas ganas Salir de mi casa Con ganas de mear Y yo vivo acá En NOS Y la consulta Que en Providencia Entonces El medio pique Entre tomar Metro para allá Metro para Providencia De nuevo Llegué Me encima Con esta parada Del aforo No podía entrar ¿Cachai? Porque en ese tiempo Estaba la cuarentena Del año pasado Así como ¿Cachai? Entonces como que No tenía que esperar Afuera Y yo dije Chucha ¿Y dónde me hago? Me fui a la escalera De emergencia Y lo peor de todo Es que la escalera Era de alfombra No sé Creo ¿De dónde más Quería ir Que me hará? Si no había En baño Pero mira Lo bueno Es que esa no suena Esa no no suena Así que pasa Tierra Pero una Me da tanto Oye 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 El año siguiente Que me pasó Esa hueá De la feria Me pasó La misma hueá Yo iba a un ciber Cerca de mi casa A un ciber Antigua Antigua Ciber Iba a descargar Música en el área Iba a descargar La supernova Pues hueona Así de antigua Y me dieron ganas De cagar De nuevo Hueona Entonces Ciber El viejo Tenía un baño Hueona Le pedí el baño Y el baño Culeado Estaba malo Así que lo único Que atiné a hacer Estaba así como Por favor Cóbresela ahora Cóbresela ahora Hueona Le compré un pañuelo Te lo juro Le compré un pañuelo Desechable Al viejo Culeado Porque vendía Dulce y bañuelos Desechable Me fui corriendo Por la ría del cerro Porque vivía cerca La ría del cerro Hueona Me fui para el cerro Viste Pero una cabra tremenda Pero no Oye ¿Qué tenía el baño? Oye La buena Buena Para cagar Hueona Oye Sí Bueno Deja Mira Dakota Tú no tenías Nada que contar Hueona Que ya te haya pasado Amiga Es que lo que pasa Es que yo sé Que yo no conozco La vergüenza Hueona Pero algo que me haya pasado Así como rápido Tú me han salido Los cocos Bailando en la calle Porque no me he puesto La pata Hueona Y me ha ido Lo más terrible Que seguí bailando Y una señora me dice Hijo Hija Y se acerca Como la gente Y le da como Cosas del cal Y se le dio todo Yo quedé alegre Y me ha salido el coco Pero me hice la hueona Así que Eso fue como Lo más Yo te iba Te imagino Con el churrasco Ahí al aire Así Imagínate No que Yo me ha quedado Pérez mis testículos O sea yo ya Tengo testículos De hecho Tengo varios Está igual que Si salga un coco Hueona Me muero A mí una vez Bailando en un escenario Bueno se me salió El corset Se me vieron Todas las tetas Y yo que Aún más Imagínate Si me sale un coco Hueona No hago más ¿Te recuerdo? ¿Te recuerdo? No me encantaba de hombre ¿Cómo estás? Ah si Ando haciendo drag O sea Está así Entonces en la plaza Amiga Acuérdense que yo bailo De hombre en la calle Y también bailo de mujer Hago las ferias Los fines de semana Y la semana bailo En las plazas de hombre Contáme Eso Toma Ahí tení Me encanta Oye Con otra pregunta Chucha De nuevo Le pegue a los A hueá ¿Quién? Levante la mano ¿Quién Se creería Un OnlyFans? Ya yo me la voy a jugar Lo que pasa Es que yo igual Yo soy igual Así como En los personal Y yo soy súper Bajo Bueno a mí me da lo mismo A mí me encanta Lo que Todo el porno Y todas las hueá Pero me gustaría Pero de mujer Es hueona Pero después yo digo Así de cosa De traba Hacemos los OnlyFans Pero después Andar apretada Con baja hueona Qué terrible Imagínate hueona El video va a durar Como a cinco horas Para apuro bajarle las pancas A las hueonas Oye pero sabéis Que te iría a Reggio Hablando en serio Yo creo que te iría a Reggio Porque Porque tú El mundo heterosexual Tiene como igual Sus fantasías con Obvio Obviamente Vale la mano Eso sí Obviamente Pero Soy una mujer Totalmente casada ¡Ella! Eso sí Sí lo haría Yo creo que Si hueona Si estaría soltera Yo si me haría Un OnlyFans Para ganar plata Y huevear ¿Por qué no? De alguna otra manera Hay que ganar Plata ¿Ustedes chiquen Por necesidad? Algo así como No hueona Es que no Yo soy muy pudorosa Yo soy mujer Con solo hombre Y aparte que Y aparte que Voy a hacerme Un OnlyFans Bueno si tengo Cuantos videos Hay en las redes sociales Que nadie sabe Que soy yo ¡Có! Toma Mira Mira Para que la gente Sepa aquí Como tú Siempre estás promovido Activa mamadora Si no me equivoco ¿Cierto? Activa mamadora Con lugar y a domicilio Por supuesto Mira Me encanta Mira La única acá Felipe ¿Tú? No ¿Sabes qué? No Es que Puta Es que Yo creo que esa pregunta Me tomó En un minuto de mi vida Que no me interesa Pero No tampoco Me llamaría la atención No Ni por necesidad Si en un minuto Estuvieras mala Así como no No nada Ay ¿Qué estás en la hueona? Se cagaría de Abre Que estás ganando Hueona No lo haría Ni por necesidad Tampoco Porque imagínate Yo que soy La reina de Grindel Si no tengo plata Yo me junto Con un hueón Y un choreo En el baño Y yo me tomo Un hueona ¡Có! Mira la O O Yo era en el baño Siempre encuentro A presto barras nuevas En perfume Para los clientes Su shampoo Su shampoo Nuevo En cajita Y todo Al hueón Así que ¿Para qué voy a andar Meando con OnlyFans? Mira ahí me llegó Una demo Me acuerdo que me llegó Un mensaje Y me dijeron Que después que se acostaron Con vos Le robaste el shampoo Le dijeron Una ex participante De la rival Más débil Hueona Me dijo Hueona Vos te comiste A mi amigo Y mi amigo Dijo Que las historias Que contáis vos Que le robáis Al hombre Que de verdad Le he visto Una hueona Yo quiero Que de verdad Pero dime quién es Inconsciencia Laña Inconsciente Lo que pasa es que cuando yo entro a la casa de un hombre Y nos conocemos de Grindr Si a mi me gusta como fue la hueá Yo no le robo nada Pero si me cayó mal Y lo pasé mal Yo me meto al baño Y lo que pille con Checomare No te gustó como te pescó Si no No me gustó como me metí No me metí No Choreo hormiga al tiro nomás Está bien Me gusta Yo creo seguro Ella se paga Su trabajo Me gusta Está bien Me encanta Me gustó Oye ya llegamos al final del programa Mira se me hizo súper cortito La verdad Sí Se me hizo súper corto Tengo que decir La he pasado Estupenda No tengo nada que decir Ahora lo que decir Estupenda Porque en el programa anterior Dije que negro Bueno yo quería para cagar Pero dije mentira Y me dije que había quedado negro Y yo Negra pues soy una mujer Y dije Eche derecha Con cuidado una palabra Y derecha Sí Para los años de verdad Así que Se tienen que despedir Así que va a empezar de a uno Con mi babuita Felipe Sus redes sociales Cómo la pasó Todo ahí Su descargo Oye Sabés que Yo la pasé Oye espérame No Espérame Ay perdón Y aquí yo Volás No buena De verdad Volá 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 Se me había olvidado Los puntajes Niña Porque tengo que decir El ganador Que Ay no Ganó la vacota No va a probar Te piola Sí Ganó la vacota No No seas malo Mira aquí hay Repechaje Por si acaso Lo digo antes Repechaje Y el ganador Pasa la próxima ronda Así que Hay que decir Lo tenía que decir Los puntajes Bueno yo Pero me enferma Viste se me olvidó Vamos entonces Con el tercer lugar Mi boguita Todos sabemos Con 11 puntos Mi boguita Da corta San Pieri Mi boguita Su impresión Yo lo pasé maravilloso Dar las gracias A la producción A ti Lil Por la oportunidad De poder mostrarme Un poco más En pantalla Llegar a toda la gente Lo pasé rezo Con el Felipe Con la guisadora De verdad que son Grandes talentos De verdad que le mando Toda mi energía Chiquillo Que en su proyecto Lo pasen rezo Que nunca Los detengan Que ustedes sigan Con sus ideales Segan haciendo El transformismo Y tú Tu show Y tu espectáculo Que estás haciendo Amigo Lil Un beso enorme Agradecer al público Que está en la casa Y que siga obviamente Mi amada Feliz Manzalí Porque de verdad Que me encantó Y ojalá poder volver Para prepeche Así que le mando Un beso enorme A toda la gente Transformista en calle Que da corta San Pieri Parra Así que no sirve La duro Como la va a cantar Eso me encanta Mi boguita Mira ella Muy lisa Parece Me encantó Vamos entonces A la mira Con el El primer lugar Vamos a poner Un poquito de tensión Acá Pongamos tensión Pueona Pongamos tensión Pueona Si lo sabíamos Que ganó Bueno Que ven Con tensión Aquí Me encantó Vamos entonces Con el primer lugar Oye Para que sea Májate Está Atrizado De verdad Ah ya Espérate De nuevo Deja ponerme nerviosa De nuevo Vamos De atención Vamos entonces Con el primer lugar Ey Mira la otra Que nos pongo Ponerme Sería buena De verdad Vamos de no Pero no Ahora sí Vamos Ahora sí Vamos entonces Con el primer lugar Donde Oye Los puntajes Están Pero Peliadísimo Tengo que decirlo Así que vamos con un De roble de tambores Bueno pues Esa palabra De roble de tambores De roble De roble Es como huevo Es redople Redoble Redoble de tambores Y en primer lugar En mi agüita Felipe Con 22 puntos Hay que decirlo Y agüita Arrasó En el ahorcado Oye sí No Algo hay que decirlo Agüita Isadora Sacaste 14 puntos En el segundo lugar Así que Nada Alguna impresión En mi agüita Vamos a dejar A ver si me agüita Felipe como el ganador Isadora En el segundo lugar Yo feliz Tú sabés Lil Que yo he encantado Con Canal Fem A donde sea Contigo Tú ella eres Como una de las mías Hay que contarle Y decirle a la gente Que próximamente Si viene un programa Junto a ti Y a la Lisandra El team Y la nueva cepa Que eres tú Mi agüita Así que he soñado Que quiero Te adoro Le digo La boca al toro A la Dakota Que la adoro Me encanta La hueona Siempre Siempre con una Siempre a todas Así que Mucho cariño Para ella Al Felipe No lo conocía Fue un agrado Compartir con él Muy simpático Y nada Decirle a la gente Que ojalá lo haya pasado bien Que sigan viendo Que llamadas Con la list Que he soñado El programa Me encanta Y que me pueden seguir En mis redes sociales En Instagram Isadora Y en Bajo Montiel Y por supuesto Me pueden encontrar En Grindr Como digo siempre Activar Mamadora Por lugar Y a domicilio Besito Mi agüita Me encanta Me encanta Me encanta Reggio Vamos con mi agüita Felipe Su impresión En su primer lugar Felicitaciones Oye Pero súper inteligente Yo que de negras De verdad Muy pero sorprendida Yo igual Yo igual Que digo de sorprendida No me lo esperaba De mi mismo La verdad Que yo estoy igual Contento Agradecido Por la invitación Igual que Lisandra Voy a tomar Con Canal FEMU Un canal Isadora ¿Y yo qué dije? ¿Lisandra? Oye Siempre nos confunden A la hora de decir ¿Lisadora Me y Lisandra Me gustaría Disculpa Pero no Bueno Como decía Isadora Es muy entretenido El programa Entregar tu contenido Bien difícil La huevada Nunca Nunca esperaron Estas cosas Porque los nervios Y las bolas Te traicionan Por supuesto Pregunté A mi compañera Dakota Pero Pero de verdad Para mí Un gusto compartir Con Contigo Con Dakota De verdad Muchas gracias Por la buena energía Y también con Isadora ¿Cierto? Y también con Isadora Tampoco la conocía Pero sí Ha sido muy grato El momento Lo pasé bien Me he reído Me emocioné también Con su historia Y eso es lo entretenido De toda la diversidad Al público Decirle que para gusto Los colores Y los abrazos A todos Buenas energías Así que un gusto Besitos Y feliz de haber ganado Por supuesto Me encanta Mi abuelita Oye Tu necesidad Aparte Lo pueden encontrar En el juego más extremo También para ti Estoy dentro de los Estoy pero Con los nervios de punta Pero en Instagram Me pueden encontrar Como Pipe Y un bajo Kingrip Es súper fácil Pipe Y un bajo Kingrip Y También en el juego Más extremo Que ahora Por temas de pandemia Estamos sin grabaciones Pero Se viene con todo Ya la etapa final Quedamos como Ocho personas Y llegan cinco A la final Así que Espero estar dentro De los cinco Oye Si a lo todo Por el todo No más mi abuelita Oye Yo tengo que decir Agradecidísima Por toda la buena onda Por su tiempo De verdad Y nada Nada Gracias Gracias Bacán que la hayan pasado Estupendo conmigo En serio En mis redes sociales Chiquillo A gente que me está mirando Que me adora Ella jamás Arroba Lilmaria En Instagram Y arroba Lilmaria En Facebook Y acá Ustedes me pueden encontrar Como la rostra más bonita Ella jamás Pone Esta wea Oye Si Un nuevo Un nuevo programa Que tengo conmigo Abuitizadora Y la Alessandra Lo único que puedo decir Porque yo no quiero adelantar mucho Se viene pero estupendísimo Tenemos una locura Pero única Así que Estamos esperando Que se acabe esta cuarentena Para hacerlo Pero así El todo por el todo Y van a quedar Pero negrísimos Así que nada que decir Muchas gracias Dakota No sé si querés decir algo Mami Abuitan sus redes sociales Porque no las dijiste Mi amor Saluda a la gente Que me sigan En Arroba Dakota Queen En Instagram Dakota San Fieri Golden San Fieri Y Dakota Queen En Facebook Chiquillo Y voy en el cuarto capítulo De mi programa Yo te voy a juntar Mati y Steven Que va todos los días Las jueves Y domingos Chiquillos Hacemos rifa maravillosa Así que Los espero a todos Y un beso enorme A todos Ustedes chiquillos De verdad que nos pasé La raja En la mejor esencia Me molé Lo que hice Hice de todo Así que No pasé maravillosa A toda la gente De verdad Mucho amor 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 Para todos Eso Entonces nos vamos Chiquillos Con un besito gigante Gracias por todos Sus buenaones Y sus comentarios Recuerden Dejen su like Y compartir el programa Para que lleguemos A más gente Con mi tía amada Besito Chao 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 Chao